Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a ver, decíamos, a la frase de Alberto Fernández, el presidente, sobre lo que Macri le había dicho en una supuesta comunicación, en realidad la comunicación está confirmada, porque Macri dice, sí, efectivamente yo lo llamé a Alberto Fernández horas antes del anuncio, el 19 de marzo, pero nunca le dije lo que él dice que yo le dije. Alberto Fernández había dicho que Macri le pidió que no cerrara, que dejara salir a la gente y que muriera el que tenía que morir. Son las frases que dijo Alberto Fernández y lo que le contestó Macri. Mauricio Macri, el expresidente, dijo, es falsa la versión que el presidente ha dado sobre nuestra conversación. Confirma la conversación Macri, dice que efectivamente lo llamó, pero para ponerse a disposición y no para decirle esta frase que en teoría Alberto le adjudica, diciendo que tenía que dejar morir a la gente que muriera. Una especie de Bolsonaro, una especie de lo que hizo o lo que está haciendo el presidente de Brasil. Alberto Fernández dijo que Macri le recomendó que no hagamos cuarentena y que murieran los que tuvieran que morirse. Esto lo dijo Alberto Fernández en declaraciones radiales que impactaron a la oposición, sobre todo, obviamente, que salió fuerte a cruzarlo. Porque ahora se conoció la carta de Macri, pero ya antes habían salido dirigentes como Patricia Bullrich a cruzar al presidente de Alberto Fernández, diciendo que era una mentira. Que de ninguna manera Macri podía haber dicho eso en la conversación que tuvieron telefónica cuando el expresidente lo llamó por teléfono horas antes del anuncio del 19 de marzo. Ahora Macri, después de que salieran sus compañeros de espacio político, salió con una carta fuerte también a desmentirlo. Todavía no se sabe y todavía no dijo nada Alberto Fernández a esta carta, a el valor de la palabra presidencial. Queridos argentinos, es cierto que hablé con el presidente Fernández el 19 de marzo, antes del anuncio del aislamiento social obligatorio, lo llamé yo para ponerme a su disposición y mostrarle mi apoyo en un momento de decisiones difíciles para el país y para todo el mundo. Es falsa la versión, sigue diciendo Macri, que el presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días. Quiero recordarle al presidente, dice Macri en el texto, que nada es más importante para un dirigente político y sobre todo para un presidente que su palabra. La credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro. La Argentina necesita consensos amplios y generosos para solucionar los problemas que acarrea desde hace décadas. Sobre todo después de la pandemia y la cuarentena, que nos han envuelto más profundos y más visibles. Estoy dispuesto a hacer mi aporte, desde el lugar que sea, para avanzar en esta dirección. Pero un primer requisito, sigue diciendo Macri en el texto, para progresar en estos consensos es que los dirigentes sean creíbles, que los interlocutores puedan confiar en la palabra del otro. Sin confianza es imposible llegar a acuerdos. En estos meses, dice Macri, decidí hacer pocas declaraciones públicas por respeto al nuevo gobierno y para darle tiempo a asentarse. Hoy, sin embargo, me veo obligado a aclarar la verdad de aquella conversación porque valoro mi palabra. Siempre les dije la verdad a los argentinos, en los momentos buenos y en los momentos malos, y pienso continuar de la misma manera. En una carta que publicó en las redes Mauricio Macri, en base a las definiciones que dio Alberto, esta frase también de Alberto, a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri. Fuerte también, que provocó la reacción de toda la oposición y obviamente, sobre todo, del presidente en esa carta que recién leíamos. Estamos para analizar el tema, obviamente, con nuestro compañero Martín Llebra. ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Fuerte, ¿no? Fuerte. Y lo curioso es que estemos discutiendo cinco meses después sobre un hecho que cuando ocurrió se contó, o sea, no es que es algo que surge ahora como un misterio del pasado, sino que es algo que se contó y que en ese momento lo contó tanto el gobierno como Mauricio Macri, al punto que Mauricio Macri, horas después de esa conversación, publicó un largo hilo de tuits en los que le pedía a la población acompañar las medidas del gobierno. Y le pedía a la población que hiciera y cumpliera el aislamiento obligatorio que estaba decretando el gobierno de Alberto Fernández. Y el propio gobierno de Alberto Fernández había filtrado en esas horas cierto agradecimiento por la actitud opositora en el momento de tomar unas medidas tan dramáticas. Bueno, la realidad de la grieta, la complicación de estos meses de cuarentena en los que volvió a imponer esta lógica de guerra permanente entre gobierno y oposición, llevan a que ahora tengamos una nueva polémica instalada sobre aquella vieja conversación. La respuesta de Macri hoy es, evidentemente, una respuesta fuerte, directa al presidente, porque, bueno, de alguna manera sigue esa línea que instaló ayer la cúpula de Juntos por el Cambio, diciendo, bueno, hasta acá llegamos con esta versión. Tanto con la acusación de esa frase, que si fuera cierta sería tan desafortunada de Macri, como lo de comparar los cinco meses de la cuarentena con los primeros meses del año pasado de Macri. Es que son graves las dos cosas, Martín. O sea, lo que fuese es grave. Si Alberto Fernández mintió es gravísimo, obviamente, inventando una frase que no existió. Y si Macri dijo eso en aquel momento, también es muy grave. Exacto. Lo que pasa es que si uno tira para atrás, los hechos y lo que hay para mostrar favorecen cierta medida en forma, en principio, quiero decir, a Macri, que puso un tuit en el sentido contrario y Alberto Fernández no lo dijo en aquel momento. Exactamente. También hay otra cosa que algunos marcan. Si Macri hubiera dicho esa frase, imaginémoslo por un momento, ¿no era una conversación privada entre dos personajes de la más alta jerarquía de la política argentina como para que después se difunda esa frase? Digo, ¿no queda en entredicho, un poco ahí pone un poco el dedo en la llaga Macri, ¿no queda en entredicho el valor de la credibilidad del presidente cuando una conversación privada, él después, tiempo después, en su favor, saca una parte de esa conversación? Te digo, incluso si fuera cierto, le generaría un problema a Alberto Fernández con su propia credibilidad, ¿no? No, y además, a ver, ¿qué confianza genera el presidente para los próximos interlocutores del presidente? Exacto, a eso voy. Un presidente que asume diciendo que necesita acuerdos, que necesita terminar con la etapa del enfrentamiento permanente y necesita escuchar al otro, comprender la visión opuesta, ser empático, si se quiere, con la sociedad que no lo votó, de repente, dinamita cualquier problema puente de un acuerdo, por ejemplo, en un momento en el que tiene que discutir la reforma judicial, para la que no tiene los votos. ¿Cómo tendés una mesa de negociación cuando, aún si fuera cierto, ya ni siquiera entremos en si es cierto o es falso lo que dijo, cuando vos una conversación privada la pones expuesta en una radio? Y vos sabés que, a ver, cualquiera que ahora vaya a tener una conversación privada con Alberto Fernández, estará pensando cuánto tiempo, en cuánto tiempo terminará contando la conversación, ¿no? Exacto. O hacerla pública. O sea, si le creíste, dirás, ¿cuánto tardará en contar lo que le estoy diciendo? Y si no le creés a Alberto Fernández, dirás, ¿qué va a tergiversar de lo que le estoy diciendo? Claro, claro, ¿qué va a inventar, no? Si es que fue un invento, obviamente, por ahí fue verdad. Pero vos sabés que a mí me consta, Alberto Fernández, ya siendo presidente, en determinado momento, vio una denuncia pública de un personaje muy conocido que no voy a contar, que hizo exactamente lo mismo. Contó una charla íntima que tuvo con Macri. En donde, en teoría, Macri le decía tal o cual determinada cosa. Y Alberto Fernández le contó a esta otra persona, diciéndole, ah, qué confianza que se le puede tener a este hombre contando las conversaciones privadas. Y ahora cae en lo mismo. Porque así sea cierto que Macri le dijo eso, es grave que descubra una conversación privada. Exactamente. Por lo menos atenta contra un objetivo que el propio Fernández se fijó, que es establecer acuerdos con quienes no piensan lo mismo que él. Y creo que es una línea directa en la que en los últimos días entró el presidente de tomar decisiones que atentan contra sus propios objetivos. Uno de ellos, y si querés ponerlo en términos electorales, es que es diferenciarse del sector más duro del kirchnerismo, que es todo lo que él podía o puede aportar desde un lugar un poco más moderado hacia un electorado que no acompaña las posiciones más radicalizadas del kirchnerismo, y a la posibilidad de llegar a acuerdos para enfrentar la crisis económica de otra manera o para aprobar un proyecto como el de reforma judicial. O sea, son todos eslabones en una cadena que termina siendo contraproducente para sus propios objetivos. Exactamente. Bueno, vos sabés que, bien sabés que a Alberto lo ponen como el equilibrista, haciendo equilibrio entre una cosa y otra. Ya muchos se están preguntando si no se cayó para un lado y dejó hacer equilibrio. Recibió hoy, porque continuó con su agenda el presidente, recibió hoy a la mamá de Facundo, este chico que todavía sigue desaparecido y del cual se esperan resultados de los restos que se encontraron allí en la intendencia de Villarino respecto de si puede ser o no, Facundo, la persona que encontraron. Se reunió hoy con la madre. Exacto, estuvo en la residencia presidencial de Olivos casi dos horas la madre de Facundo Astudillo Castro, reunida con el presidente a solas, sin testigos, no trascendió gran detalle de esa conversación justamente porque evitaron tener más testigos, el presidente quiso darle esa entidad a la señora de recibirla solo, de ser empático con ella, le transmitió por lo que sí pudimos saber la idea de que no va a haber protección para nadie que pudiera estar implicado en una eventualidad delito, un eventual delito contra Facundo y que va a tener todo el apoyo del Estado para lograr la resolución del caso. Es un caso muy delicado para el gobierno, las comparaciones odiosas también saltaron a la luz en este caso de la grieta, ¿no? El caso Maldonado, la comparación también es una desaparición en la que aparece en duda la actuación de las fuerzas de seguridad. El presidente le dijo acá no va a haber protección para nadie. Eso es lo que se pudo saber hasta ahora de esa reunión que fue, ya te digo, muy hermética y bastante larga para lo que suele ser una reunión de este tipo. Vos sabés que a mí me impactó mucho una frase que dio la mamá de Facundo hace algunas horas antes de esta reunión obviamente, fin de semana, diciendo el problema de Facundo fue la cuna en la que nació. Si Facundo hubiese nacido en otra cuna, otro hubiese sido la historia y otro hubiese sido el final. Hablando de la condición socioeconómica en la cual se crió nació Facundo y marcando las diferencias de cómo termina la vida de un joven y la vida de otro. Y sobre todo incluso la investigación de la desaparición de un joven y de otro. Sí, muy impactante esa frase dicha desde el dolor por supuesto. Vamos a ver qué pasa con esa autopsia que va a revelar si efectivamente los restos encontrados hace un poco más de una semana son efectivamente de Facundo y vamos a ver las repercusiones políticas que se desatan de eso. Y si la palabra presidencial como la palabra del gobernador Kicillof que también dijo algo muy parecido efectivamente se cumplen si empieza a centrarse la sospecha sobre la policía bonaerense y sobre su jefe político en definitiva que es Sergio Berni. Sí, igual es buena la señal de que el presidente la haya recibido. Totalmente. Recordemos que ante episodios dramáticos y trágicos de la Argentina sea el choque de 11 o algunas otras tragedias en su momento la ex presidenta Cristina Kirchner prefirió hacer silencio y ni siquiera recibir a las víctimas. Hacer silencio o hasta estigmatizar a la víctima ponerla como el enemigo. Creo que en este caso estos son los gestos que a Alberto Fernández lo separan de esa mirada más radicalizada del kirchnerismo lo que decíamos antes mientras que con otras acciones de repente vuelve en ese equilibrio del que tanto hablamos a irse para el otro lado. Martín vos sabés que la mamá obviamente después de la reunión habló así que vamos a compartir la primera frase la primera frase. No le tengo miedo si se lo dije no le voy a tener miedo pero en vez de andar haciendo un show en televisión deberíamos sentarse cinco minutos y ponerse a trabajar porque ese es su trabajo no el mío. Bueno bien concreta y bien firme la madre el que habló que volvió también fue Bernie que volvió después de recuperar la COVID Sí y Bernie sigue en una posición bastante dura Bernie está oculta tanto ese enojo con la madre que la madre lo enfrentó en público cuando aparecieron esos restos y ella de alguna manera lo expuso como alguien que estaba actuando quizás de una manera que no era la que se esperaba sobre todo sus comunicaciones con el fiscal su participación que es algo que es una constante en Bernie o por supuesto su momento más famoso es lo que pasó aquella noche en la casa de Nisman Sí, claro siempre en la escena está Exactamente estar en la escena y estar actuando desde la política con la justicia en un rol un poco difuso a veces se hizo un gran show dijo Bernie tiene una hipótesis que aleja de la posibilidad de responsabilidades a la policía Bernie tiene esta hipótesis de que otra cosa debe haber sucedido con Facundo y no con la intervención de la policía como actor principal a ver escuchemos que decía Bernie fue un gran show el poder el haber seguido insistiendo con una teoría de desaparición forzada sabiendo que todas las pruebas y los testigos iban en el sentido totalmente contrario bueno por eso habla de show ¿no? directamente Bernie que es un especialista ¿no? en los medios hablando de show si y se pone a la defensiva de alguna manera se muestra a la defensiva en una situación en la que va a quedar en la mira indudablemente cuando se corrobore si esos son los restos efectivamente de Facundo y si no esa desaparición tan prolongada también sigue siendo una mancha para quien conduce la seguridad de la provincia eso no hay duda cuando uno habla con la querella con los abogados de la familia de Facundo la mamá empieza a notar que hay unas por lo menos recolectadas hasta ahora ¿no? por parte de la querella una serie de pruebas que parecen bastante contundentes bueno sin ir más lejos decían que no habían tenido contacto que no lo habían identificado a Facundo y apareció una foto del DNI en uno de los policías claro esa te diría que es la prueba más contundente que involucra a la policía a ver escuchemos más de la mamá de Facundo después de la reunión he hablado con él me ha dejado conforme tranquila eso no quiere decir que no vaya a seguir detrás de que todo esto salga rápido la luz y se sepa la verdad bueno la mamá de Facundo dejando bien sentado que la dejó tranquila por la promesa de Alberto que se va a investigar a fondo si exactamente en ese sentido le salió bien Alberto el llamado porque bueno la madre por lo menos a él lo separa de sus acusaciones y le cree al menos exponen públicamente en este zoom que tuvo con sus abogados expone bueno que ve una actitud diferente en el presidente a la que ve en otros actores de esta causa bien el abogado dice que no le cree a la policía claramente lo dice y tiene toda su lista de pruebas y de hipótesis vamos a escucharlo no estamos conformes con la crisis realizada por la policía federal creyéndoles a los policías que no le creemos para mí es una regularidad que a Facundo lo paren y lo dejen bueno claramente apunta sobre la policía no le quedan absolutamente dudas esta va a ser una semana clave Martín en el tema de Facundo porque mañana se van a conocer resultados que pueden identificar concretamente los restos con el cuerpo de Facundo o no y si no lo identifica se abre también otro interrogante que pasó y donde está Facundo creo que está Gustavo Carabajal ya para empezar a ampliar sobre este tema en instantes lo vamos a tener ahí la imagen de Facundo imagen de cuando se hacía el rastrillaje todas imágenes de una historia que el 30 de abril está abierta aunque fue pública mucho después Gustavo ¿cómo te va? Hola Fernando un gusto ¿cómo te va? ¿cómo andás Gustavo? semana clave para el caso ¿no? Sí porque empieza la autopsia porque ya debería conocerse el resultado de los estudios de ADN comienza la autopsia en un cuerpo que en realidad son restos que le faltan todavía partes y todavía no se sabe si efectivamente sonó el cuerpo de Facundo Asturillo Castro convengamos que a mí lo que más me sorprende en este caso es la demora en que se tenga para la justicia y se haya conocido los resultados de los estudios de ADN los estudios de ADN se hacen rápido es sacarle como se hizo muestras de sangre y también un hisopado de bucal a la madre de Facundo y compararlo con tejido que se extrae de la parte blanda de los huesos ya sea el esternón la cresta ilíaca ¿había restos de partes blandas en lo que se encontró? Mirá generalmente se recurren esos huesos porque se hacen cortes transversales y en el centro de esos huesos hay una parte blanda y de ahí se extrae tejido para ser comparado con el material que aporte la madre de Facundo Mirá yo estuve evaluando y lo que me decían Fernando es que sean para que tengan una idea de la gente ¿no? de a qué se están enfrentando los científicos en este momento se puede extraer tejido del cual se puede encontrar y descifrar ADN en cuerpos que pueden haber estado intemperie durante muchos años muchísimos años hablamos de que he obtenido tejido para sacar también momias en los Andes por ejemplo con todo lo que esto significa y lo que resiste justamente cierta parte del tejido óseo el paso del tiempo lo que más aguanta es el material genético que hay dentro de las muelas porque las muelas tienen una conformación química que permite hasta resistir altas temperaturas bueno acá se hacen cortes transversales sobre los huesos se decía el esternón la peroné la cresta helíaca y ahí de ahí se sale se saca material para comparar con lo que aporte con la muestra de tejido aportada por la madre Facundo se hablaba de la posibilidad de la utilización de químicos o de cal para descomponer el cuerpo en forma más rápida eso también se puede corroborar obviamente se puede corroborar eso creo que lo dijo la querella todavía no está confirmado porque todavía la querella no ha tenido acceso a ver el cuerpo y un aperito que fue designado por la querella que es la doctora Emma Virginia Kramer y lo que hay primero es establecer si es o no el cuerpo de Facundo es necesario eso y lo que vos marcás si efectivamente esto es se puede comprobar en la mesa de autopsias uno de los 15 peritos que va a participar en la anexosia de este cuerpo es una mujer que es especialista es técnica del CONICET especialista en tafonomía que la tafonomía es la rama de la ciencia que investiga la acción de los elementos sobre los cuerpos o sobre los organismos vivos ¿qué significa esto? esta mujer esta doctora del CONICET va a determinar si efectivamente ese cuerpo fue sujeto a la acción de elementos químicos como los que lo estallaban para cerrar la descomposición o si efectivamente el estado de ese esqueleto es producto de la acción de el tiempo o de otros elementos químicos por ejemplo la sal el lugar donde se encontró es un salitral donde también hay un cangrejal y no solamente hablamos de la sal el agua todo lo que tiene que ver con las temperaturas y la misma la misma acción de los elementos que rodean el cuerpo y también te va a decir la doctora si efectivamente esta perito esta científica te va a decir si efectivamente el cuerpo fue llevado hasta ese lugar o si se trata de la escena primaria de la muerte hablo de la muerte no del homicidio Gustavo las causas de la muerte probablemente sobre ese cuerpo no van a poder identificarse tan fácilmente por como están los restos exactamente Martín pero vos sabes que si efectivamente este cuerpo fue producto de un apuñalamiento o un balazo eso queda registrado y hasta incluso también se fue víctima de un ahogamiento porque otro de los peritos Martín y Fernando que va a participar de esta autopsia es una especialista en diatomeas las diatomeas son organismos unicelulares que permiten determinar si una persona llegó o no la presencia no solamente la presencia sino el crecimiento de las diatomeas pueden determinar si una persona se ahogó en agua dulce en agua salada si fue sometida a una intensa cantidad a un ahogamiento durante mucho tiempo todos esos elementos se pueden determinar y si efectivamente el esqueleto los científicos no pueden encontrar alguna marca que indique señal apuñalamiento porque esto surge por la marca de los huesos o algún orificio de bala hay que como decía Martín más orificios determinar la causa de muerte vos sabés Gustavo que hablaba con un especialista un viejo especialista perito en criminología y me decías una historia de terror de una película que se vive siempre de la misma manera y con el mismo argumento en la Argentina un joven un joven de un segmento socioeconómico determinado una desaparición una aparición mucho tiempo después de un cuerpo irreconocible cerca de una zona con agua y la policía sospechada de la desaparición es una película que vemos siempre con el mismo argumento si lo que pasa es que acá hay un elemento que me parece no es no hay que dejar de lado primero hay testigos que aportan su declaración a la fiscalía que sostiene que esta es una mujer y te aclaro abro un paréntesis este testimonio fue altamente cuestionado por la querella pero creo que por cómo va la investigación el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez le hace caso que es una mujer que dice que lleva a Facundo levanta porque le hace dedo y lo conocían teniente Origone y reja metros antes del puesto fitosanitario y ahí comienza Facundo según ella a caminar al costado de la vía obviamente que la policía está sospechada porque también sabemos y tomo el caso de San Miguel del Monte cómo se comporta en algunos sectores de la policía en el interior de la provincia de Buenos Aires bien Gustavo te mando un abrazo un abrazo Martín Fernando chau Gustavo bueno Martín un abrazo